La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial en el cual se puede desencadenar por problemas hormonales, psicológicos, ambientales, disruptores endócrinos. Es muy complejo, pero principalmente es el desequilibrio energético, es decir, consumimos más calorías de las que gastamos. Tenemos un balance energético positivo, ese balance energético positivo nos va a llevar a acumular tejido adiposo. Es importante comentar también, como lo dije, la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad crónica. Entonces, la definición de la OMS sería el acúmulo excesivo, desmedido de tejido adiposo. Entonces, esta sería la definición.